...de tres en Televisión Pública Noticias, porque el tema que vamos a tratar ocupa los tres poderes, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, la reforma del Ministerio Público, me parece que es tema para que comience el detective Néstor Espósito, ¿le parece a Nicolás? Lo escuchamos Néstor, ¿qué dice? Nos quedamos sin candidatos. ¿Por qué? ¿Ya está? Sí, ya está. Después del post que publicó Daniel Rafecas hoy, ya virtualmente no hay candidato para la Procuración General de la Nación. Tenemos un segundo, vamos a ver qué es lo que posteó en Instagram Daniel Rafecas eligió de esa manera, dar a conocer su postura respecto de esto. Básicamente, en la parte inferior, arranca diciendo cómo fue convocado, los apoyos que tenía, que él considera que tenía la posibilidad en el Senado de defender su postulación y que iba a salir bien parado de ahí, pese a que el gobierno dijo que no tenía los votos suficientes. Y finalmente dice esta cuestión de que si van a modificar la ley en el medio del proceso de su designación para bajar de la mayoría de dos tercios a la mayoría simple, esto constituye un obstáculo para él que no está dispuesto a asumir. Con lo cual, literalmente, ha dado un paso al costado de su postulación. ¿Qué se veía venir? Ella lo había anunciado cuando se empezó a discutir la ley de reforma del Ministerio Público. Dijo, si van a cambiar esto, yo doy un paso al costado porque no eran estas las condiciones con las cuales me propusieron ser Procurador General de la Nación. La principal diferencia es que el cargo con la ley actual es vitalicio. Con la reforma de la ley es renovable cada cinco años. En el gobierno, Nicolás, seguramente habrán creído que podían convencer a Rafecas. Sí, la verdad que cayó como un baldazo de agua fría esto, sobre todo por el buen clima que traía el presidente Alberto Fernández de su gira con Europa. Llegó el lunes y ya tiene un hervidero en la mano porque la semana pasada se decidió por impulso sobre todo del Ministro de Justicia a reactivar el proyecto que, contemos, ya tiene media sanción del Senado, llegó a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados nunca tuvo los votos hasta ahora, cajón. Después de lo que fue sobre todo el fallo de la Corte Suprema que tuvo en la previa el dictamen del Procurador Interino, Casal, que sabemos que ocupa ese lugar sin acuerdo del Senado, bueno, dijeron no, vamos a acelerar esta situación. Empezó a negociar Soria, negoció con algunos bloques provinciales, ya tenían establecidos algunos cambios al proyecto, como por ejemplo, son cuestiones chiquitas pero importantes, como por ejemplo modificar la conformación del jury de enjuiciamiento de fiscales, en caso de que un fiscal tenga que ir a juicio, o las mesas para evaluar a fiscales para censos en los cargos, algunas cuestiones de género. Eran algunas cosas que se estaba haciendo en el proyecto del Senado. ¿Reforma suficiente como para conseguir la aprobación? Según, según y subrayo el según, el Ministerio de Justicia y según las jefaturas en la Cámara de Diputados, sí. Con estas modificaciones alcanzaban para traer algunos votos de bloques provinciales y aprobar esta ley, que igualmente tenía que volver al Senado para ser ratificada. Esto es lo que, lo más extraño de todo, es que se avanzó con el proceso desde el oficialismo, porque además habló ayer el presidente, vamos a ver esto, ayer habló el presidente Alberto Fernández exactamente sobre esto y dijo, no sé si son conscientes de que después del daño que hicieron, lo mejor que podrían hacer es acompañar a salir del problema de Argentina. Decía Alberto Fernández sobre la oposición, justamente que en el Senado no da los votos para aprobar el pliego de Rafe Cacé. Es decir, ayer el propio presidente le puso el cuerpo a la ley. No es que, no quedó de alguna manera encapsulada en una avanzada del quillerismo del Senado. Es el gobierno que le puso el cuerpo a la ley. Voy a hacer algo que se trata más o menos de producción al aire. Nosotros tenemos amenaza con declinar su postulación. Podríamos decir ya, declinó su postulación. Bueno, básicamente, si el proyecto de ley sigue adelante, tal cual está, Rafeca se baja. Está bien. Y si esto que hizo Rafeca obliga a que se cambie el proyecto, pues entonces difícilmente Rafeca sea el hombre del gobierno para la Procuración. Claro, claro, claro. Con lo cual, estamos... Quiero que lo cierres, Néstor, pero esto se hacía, tiene dos objetivos, entre otros, ¿no? Pero si hablamos principalmente de este cargo, dos objetivos, terminar con el interinato de Casal y que en ese lugar entrara Rafeca. ¿Ya hay otro candidato? ¿El gobierno puede hablar de otra persona? ¿Tiene mente de otra persona? No, la verdad es que no lo hay porque el resto de los nombres que se hablaron estaban mucho más vinculados al quillerismo, que es algo que, lejos de aceitar la situación, la complicaría todavía más. No, el presidente además lo dijo del día uno. No tiene plan B su candidato Rafeca. Rafeca, por eso sorprende tanto que no se haya llegado a un entendimiento entre el presidente y el propio Rafeca para no llegar a esta situación límite. Más allá o más acá de Rafeca, el problema no es el nombre propio que vaya a ocupar la Procuración, sino el margen de maniobra que tenga la Procuración. Si no llega un candidato con mucho consenso entre oposición y oficialismo, lo que tenga luego que hacer el frente de la Procuración estará condicionado por la política. Le pasó a Alejandra Gil Carbó y, de hecho, terminó expulsada por una presión durante el gobierno anterior de la Procuración General, pese a que había llegado con un amplísimo consenso de lo que se está hablando, no es del nombre propio, aunque sí en este caso, sino de la posibilidad de que una vez nombrado pueda llevar adelante una gestión con el consenso de todos. Con una rariza te sumo a esto que decía Néstor, en el caso de que se modifique la ley y se designe a un fiscal por un plazo de 5 años, va a haber un jefe de fiscales que va a tener que darle órdenes a fiscales que tienen cargos vitalicios. Entonces quedaría un jefe, de alguna manera, desempoderado, porque no tiene las mayores... Fiscales que le pueden decir, ¿por qué te voy a dar caso? Yo ya sé hacer caso y yo ya sé que me quedo y vos te vas. Exactamente, así como vos lo dijiste. ¿Esto iba a conseguir dictamen en la semana para ser votado cuándo? Se iba a discutir, por lo pronto se va a discutir, todavía no se levantó el plenario de comisiones, mañana a las 7 de la tarde en la Cámara de Diputados. No estaba, por lo menos, fijado ya mañana mismo emitir dictamen, pero era una posibilidad si terminaban de cerrar los cambios al proyecto y conseguir los avales necesarios para que el proyecto avance. Veremos ahora con qué nombres propios.